Lógicamente no se puede saber esto. ¿Usted votó? Sí, señor. Al PCOS, ese como le llamen. ¿Al de Felipe González? Al de... no, al de Felipe. ¿Y por qué lo votó a ellos? Mire, porque me han dicho que son... iremos un poco mejor. ¿Tú has votado ya? Sí, he votado. ¿A quién? Al PSUC. ¿Por qué has votado al PSUC? Es un partido que veo más apropiado para lo que ha pasado anteriormente, pues para ahora veo que es un par de dos bien apropiado para eso. ¿Y usted votó, señora? No, no he votado todavía. ¿Piensa votar? ¿A quién votará? Pues no lo sé, hasta que venga mi marido ya me dirá, ¿eh? Porque no sé todavía a quién voy a votar. ¿Usted tiene miedo de lo que pueda ocurrir después de estas elecciones? Miedo no, creo que iremos un poco mejor, vaya. ¿Pero usted hará caso de lo que le diga a su marido para votar? Pues sí, yo creo que me tiene que informar y... ¿Has votado ya? Pues no, pues no he votado. ¿Vas a votar? Es que no puedo votar porque no tengo la edad. Si tuviera la edad, pues votaría. ¿Y a quién hubieras votado? Para el Partido Socialismo del Obrero. ¿Y por qué lo harías? Hombre, lo haría para ir todos bien y... No sé si me comprende. Una cosa que estuviera bien para España y para todos, para todos los trabajadores. Que no siguiéramos malamente, que estuviéramos todos ajustamente y seguir para adelante. ¿Y por qué el partido va a votar? Pues no lo sé, que como no se lee, no lo sé el partido que voy a votar. ¿Pero a usted le han mandado papeletas a su casa? Porque veo que tienen la mano. Sí, porque lo he cogido ahí. ¿Lo ha cogido usted del colegio electoral? Aquí, aquí les va este. Bueno, ¿y entonces qué va a hacer? ¿Cómo se las va a arreglar? Pues no lo sé, ¿cómo me las voy a arreglar? ¿Podría usted enseñarles las papeletas que lleva? Usted lleva aquí una que se ve en las cuatro barras catalanas, las conoce, ¿no? Y unos hombres cogidos de la mano. ¿Usted no sabe esto lo que significa? No. Bueno, yo le leo que pone Reforma Social Catalana. Vamos a ver otra de las que lleva. Pues será la misma. No, esta es otra. Ah, esta es otra. Sí, aquí pone Convergencia Democrática de Cataluña, Esquerra Democrática de Cataluña y Partido Socialista de Cataluña. Y es el grupo de Jordi Puyol. ¿No tiene usted más? Y esta colorada. Ah, esta, esta es de otro color. Pero esta es de otra cosa. Ah, es otra cosa. Yo como no entiendo... ¿Y entonces qué va a hacer usted? ¿A quién se lo va a preguntar? A Chiquillo. ¿A quién? ¿A su hijo? ¿Y lo que le diga a su hijo usted va a hacer? Bueno, lo diga a él, pues mira, como no entiendo, pues él mismo lo pone. ¿Pero usted entiende los que son de derecha, los que son de izquierda? Yo no entiendo nada. ¿Y usted cree que todos defienden a los trabajadores? Yo que sé, eso no lo sé. Y como no conozco ningún partido ni nada, eso no lo sé. ¿Usted ha visto la televisión estos días? Sí. ¿Y él ha escuchado lo que han dicho? Sí. ¿Y qué le parece? Pues yo que sé, como no entiendo nada de eso, ni me entera siquiera. ¿Y sin embargo usted por qué vota? ¿Por qué quiere votar? Porque me obliga. ¿Le obligan? ¿Quién le obliga? Por la empresa, por eso me da cuatro horas de fiesta. ¿Y si usted no vota, lo echan? No, tío, coce, dime eso, no me echa. ¿Pero usted cree que su voto va a valer para algo? Pues no lo sé, si vale o no vale.